hola hola muy buenas a todos soy cucurcho y hoy les traigo un nuevo tutorial de curiosidades y utilidades que les puede servir mucho creo yo y bueno trata de cómo hacer animaciones en minecraft yo les voy a dejar una pequeña reseña de cómo se harían y bueno ya ustedes lo implementarán y les explicaré un poquito de cómo hacerlo hice un pequeño mini 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 mapa muy mini mapa de cómo se puede utilizar esto y bueno vamos a ser difíciles para comenzar ese maldito cañón destruyó la última casa la mía quiero venganza iré por mis cosas entra en la casa te sale un título vamos para acá como ven la casa está toda destruida acá creo que me voy a morir que más uy qué suerte o no hace falta comer manzana y bueno acá está sería la casa toda destruida este sería el cofre agarro mis cosas dice o destruye el cañón con estas flechas después de pararte sobre el bloque de oro para la de pararte sobre ese bloque de oro vamos de no vamos de no vamos de no es que me olvidé sacar eso del game modo bueno cuando te costó de que cambia el modo de juego y me perdí así que vamos otra vez a ramo mis cosas bla 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 te cambia el modo de juego y se destruye el cañón con esta flecha de disparate sobre ese bloque de oro esto te dará la fuerza para llegar hasta el cañón y se debes apuntar al centro de los cañones así quedará así bloquearás la salida de sus balas y explotar y lo puedes hacer esto una y otra y otra y otra vez la vez que quiera cambiar modo ahora le muestro la animación mientras les hablaba ahí tenemos el bloque de oro donde está y ahora te muestra dónde tienes que disparar está muy pero muy buena la idea dice el título te dice destruye el cañón evidentemente está un poco o soleo muy lento que puede ser o están muy cortitos los timings y ahora les voy a mostrar un poco de cómo se trata esto y bueno es tan simple como esto vas para acá de él esto es un trapeche se los voy a mostrar acá o a ver bueno no puedo ahí ahora sí es un trapeche ahí se los muestra bueno lo que hace es tiene una señal de resto por acá que viene por acá por acá por acá lo que hace acá bueno medio cambiar creativo mismo uno y se destruye el cañón con estas flechas y acá te cambia el modo de oa game mod 3 acá te dice bueno el mensaje y esto te da un tp a las coordenadas y 7 tp a cuando estás en game mod 3 es como si volaras por eso es que no te caes cuando te hace este pp porque si yo estoy acá y me hace tp pero si yo estoy acá y me hacen tp una altura por más que estén creativo te caes y esto es lo que sería esto es lo importante esto es lo importante esto es lo que te hace es un tp con la mira ahora les voy a mostrar lo voy a hacer así ven estoy en creativo y me caigo igual pero ponen yo estoy mirando para allá a la luna que se yo hago así y me teletransporta no sólo es un economía ahora no me voy a mover de acá les voy a mostrar me hace hay un pueblo ahora bien y te hace tp la mirada yo no me muevo del lugar y te hace un tp la mirada estas son las coordenadas estas son las coordenadas con las que te hace tp la mirada y para sacarlas es tan simple como esto o sea que unas fotos sin querer para eso tenés acá lo que serían acá face que sería no towards negativa estas son las coordenadas si nosotros apuntamos un poquito deberíamos llegar a las coordenadas que eran que si no me equivoco eran menos 200 no voy a hacer tp a esta ven es menos un punto un punto un punto y medio por de boca 164 38 entonces estas 64 38 lo ven como lo marca acá 64 38 y si vos te mueves se va moviendo la mirada cabe decir que primero va la que es de x la primera es la de x y la segunda es la de y ven como se mueve para arriba y para abajo para izquierda y derecha entonces si yo me muevo así no te pay y ven como mejor traen las coordenadas y bueno eso era lo importante ahora vamos a hacer el mapa para que vean cómo resulta pues esto no le hice un final solamente es para mostrarle la animación pero se supone que esto es así ahora la ctp ven como me cambia el modo de juego me muestra el bloque que se supone que si te parece en ese bloque te damos fuerza para llegar las flechas y ahí están donde los botones donde tienes que destruir el cañón que destruye las casas entonces vamos por acá esto es solo hago por terminar el mapa no sea el tutorial era mostrarles cómo hacer la animación evidentemente si ustedes quieren lo que pueden hacer a ver si no me muero quemado es agarrar hacer varios tp pum 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 así que vaya despacito en un game o 3 y va a ser como que se va moviendo la animación así ya me fue tomar una vez entonces supongamos que tengo 3 y vos vas a ir volando así te vamos de toda la animación y vas a ir cambiando la mira lo tienes que usar muchísimos bloque de comandos yo le estoy dando la idea eso ya tiene que ser usted bueno acá vos te pararía esto te daría fuerza para llegar al cañón no sé por qué no le doy a mí me encanta el fuego porque no veo las flechas en chant cucurucho minecraft flame perfecto y sigo sin verlas en están siendo las flechas que no las veo a ya sé por qué o lo que pasa es algo que yo había puesto para que no me molesten los mobs no es que no lleguen las flechas sino que las elimina porque acá puse eliminar todas las entidades menos a mí y una vez que vos disparas una flecha es una entidad es una entidad que está volando así que por eso la eliminó y sin querer pcs bueno ahora se supone que si llegaría a darle a ver perfecto más abajo poquito más abajo a ver vamos a es que soy tonto les recuerdo los de los botones de piedra por más que les dispare flechas no funcionan si les disparas no funcionan los bloquecitos así que hay que poner botones de madera o sea pequeño fail mío ven hoy sin querer lo apriete bueno pero si le pones botones de madera lo que pasa en los botones de piedra no lo pueden parar con un flecha por una sección presión a los de madera sin embargo si ven como se activa ahí se escuchó un bueno después de ese fail último por capricho mío lo que le mostré es eso le voy a dejar el mapa este en la descripción para que lo descarguen y bueno chicos eso es todo acá tienen los comandos si usted quiere lo pueden ser más extenso fíjense los temi le pueden agregar audio y lo que usted quiera sea un resultar y bueno ya se lo dejo para que hagan sus mapas con sus animaciones y eso es todo si les gustó espero que le den like y suscríbanse para más vídeos interesantes como éste y hasta la otra adiós no no no